¡Ah! Querida, ¿qué pasó? ¿Se achicó la heladera? No, es el nuevo envase de Sprite, de un litro y medio. Un litro y medio con el gran sabor lima-limón de Sprite. Delicioso, refrescante. La elección es clara. Sprite de un litro y medio con tapa rosca para mantener su sabor siempre burbujeante. Sprite de un litro y medio rinde más. Sprite, el verdadero sabor lima-limón. Harping Fresh. Cada día Harping Fresh perfuma su baño manteniendo a su inodoro fresco y brillando. Harping Gel. Harping Gel con su potencia quita todo el sarro y limpia profundamente desodorizando. Harping Bloque. Harping Bloque con fragancias nuevas y agradables. Limpian permanentemente y son recambiables. Es la línea Harping. Todos los días, Samsung participa en nuestras vidas de diferentes maneras. La tecnología Samsung está presente en campos tan avanzados y diversos como la medicina, la aeronáutica, las comunicaciones satelitales y otras áreas que mejoran la calidad de vida de millones de personas. Samsung, con el respaldo y garantía Radio Center. En la línea de depresión durante el vuelo, en la caja dispuesta encima de sus asientos, caerán automáticamente más allá de su sitio. A veces, el olor es un pasajero desagradable en sus pies. Brux Talco para pies. Su poderosa acción absorbente y desodorante elimina el olor a transpiración. Con Talco Desodorante Brux, los pies siempre listos. No es un televisor, pero tiene más y mejores programas. Samsung, líder mundial en tecnología de microondas. En mi trabajo vivo momentos de mucha tensión. Por eso necesito un desodorante que me haga sentir segura durante todo el día. Seguramente usted también tiene este problema. Por eso, hemos desarrollado el nuevo Rexina Gradual. El primero con micro cápsulas que liberan extra protección cuando su cuerpo lo necesita. Veamos. Cuando la tensión sube, la protección de los desodorantes comunes llega hasta un límite. Rexina Gradual va mucho más allá, porque libera extra protección por encima de todos. Rexina Gradual. Rexina Gradual me protege todo el día y me da extra protección cuando más lo necesito. Nuevo Rexina Gradual. El primero que se gradúa al ritmo de su cuerpo. Buenas tardes. ¿Una edición especial? En lo mejor del deporte, está el refrescante sabor de Sprite. Sprite, tan claramente tuya. No es un reloj, pero despierta el apetito a cualquier hora del día. Samsung, líder mundial en tecnología de microondas. A mí me costó mucho entrar a la universidad, pero finalmente quedé. Me acuerdo que mis viejos estaban incluso hasta más felices que yo. El principal problema fue que no tenía los medios económicos como para poder costear la carrera. Durante mis tres años de estudio, aprendí muchas cosas. Conocí a Marcela. Y bueno, la verdad es que si bien no terminé la carrera, yo diría que gran parte de lo que soy hoy en día, se lo debo a mi paso por la universidad. La universidad me sirvió de mucho. ¿Dónde consiguió esos zapatos? Página 411. ¿Y los pasajes? Página 402. ¿Dónde la reveló? Fotografías. Página 176. ¿Y este autito? Rubro Jugueterías. Está usted asistiendo al interrogatorio de un buen usuario de Páginas Amarillas. Invariablemente conoce todas las respuestas. ¿Y este reloj? También. Es la guía. Compre consultando las Páginas Amarillas. Y deje que sus dedos caminen por usted. Están todos los productos. Puede irse. Confecciones para hombres. Página 108. Desde chica mis papás se preocuparon de mis estudios. Querían que entrara a la universidad. Que tuviera una profesión. En fin. Que yo fuera más que ellos. A mí siempre me han gustado los niños. Me gusta el contacto directo con ellos. Y enseñarles cosas. Yo diría que soy una persona realizada. Con un trabajo que amo. En fin. Muy agradecida de mi profesión. Y de mi universidad. Mis papás tenían razón. La universidad me dio una linda profesión. Crocante y con cereales. Qué sabor. Esteñas de famosa. Crocante. Bien crocante. Crocante y con cereales. Qué sabor. Galletitas esteñas. De famosa. Crocantes y con cereales. Yo ya tengo 21 años. Y mis padres dicen que yo lo sé todo. Pero no es así. Lo que pasa es que soy un poquitito acelerada. Me gusta ir a fiesta. Me gusta salir con mis amigos. Bueno, yo aparte trabajo, estudio. Y yo siento que tengo tantas cosas que hacer todavía. Me gustaría, por ejemplo, encontrar a alguien con quien poder compartir mis ideas. Todo lo que yo quiero hacer. Mis proyectos. Alguien con quien poder conversar. Alguien con quien poder conversar. Que me escuche. En el fondo alguien que... No sé. Que me haga sentar cabeza. Mientras tanto, yo me cuido. Y aunque tú sepas quién es él, que lo use. Sí. Tengo 32 años. Ya sé dos que me separé. En este minuto me siento realmente libre, soltero, sin compromiso. He tenido la oportunidad de conocer unas cuantas niñas. Con algunas, he sido solamente amigo. Con otras, no tanto. Más que amigo. Aventuras. Pero, a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que se siente solo. Mientras tanto, yo me cuido. Y aunque usted sepa quién es ella, úselo. No se lo Dios lo que tú le hicieron. No se lo es siempre. Lo que tú le hicieron. No se lo 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 hicieron por el tiempo. Más que tenías aún no. No se lo hicieron. No hay esperanza. Gracias.